Despacio vamos hacia abajo Despacio me voy al carajo Despacio vamos hacia abajo Para no volver, para no volver Despacio vamos descendiendo Despacio me voy al infierno Despacio vamos descendiendo Para no volver, para no volver Nada importa ahora, es muy tarde ya Nada importa ahora, solo va Nada, 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 nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!